Bueno, habíamos dicho que nos estábamos despidiendo, pero nos faltaba un C. Habíamos calculado más, mal, perdón, y volvimos a retomar otra vez el ejercicio porque miramos los videos y nos faltaba una rutina más. Así que estamos ya, ahora sí, de verdad, terminando nuestros ejercicios diarios desde el Parque Venezuela hoy, miércoles 29 de noviembre. Hay igual que te estén en los doblegan people. Recuerden que es de vital importancia que hemos recibido, como las damas que van allí, que vienen después de trotar, han hecho sus ejercicios, los adultos que caminan, que trotan, que montan en bicicleta, no nos quedemos quietos en la casa, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, si podemos ir a la piscina, piscineemos. Eso te lo recomendamos todos los días porque es necesario que hagamos ejercicio y nosotros los adultos mayores ya nos toca hacer por obligación ejercicio para poder mejorar nuestro control de salud, ya que hemos abusado de tomar bastante azúcar, de comer muchas grasas, de no tomar casi agua. Esos errores los vamos pagando y nos toca solucionarlos a la fuerza y es haciendo ejercicio porque nadie más podrá hacer ejercicio por nosotros sino nosotros mismos. Hay igual que entonces a los de Indian People pedaleando por la vida, pedaleando por la salud este miércoles 29 de noviembre de 3. Y ahora sí, de verdad, nos despedimos de ustedes y muchas gracias por vernos y obviamente lo más importante es que se sumen a esta maratón de ejercicios desde Siloé, Cali, Colombia. Vámosle duro, más duro, más duro.